hola chicos cómo están el día de hoy acá en checkline les traigo un nuevo mod que es un mod para crear una nueva armadura entera mejor dicho y bueno se basa también en mejorar tu propia armadura cuando tú partes el juego te van a dar este libro y en este libro te van a explicar un poco lo que hace el mod lo primero o sea es saber que con estas con estos ítems más la mesa de crafteo se hace esta mesa de crafteo que es con la que vamos a utilizar para craftear este este horno que sirve para mejorar las armas por decirlo así y este es como una un crafteo básico o sea para mejorar entonces lo primero que se podría hacer es por ejemplo si queremos mejorar un casco simple y llanamente es agarrar hilo que es lo que más te pide y ya podríamos tener este casco y así sucesivamente con cualquier ítem que quisiéramos craftear o mejorar a creciar mejor dicho no mejorar aquí ponen el ítem más lo que va a hacer que el ítem sea por decir así mejorado no en este caso puede ser creo que vamos a ver no estoy muy seguro que ítems utilizamos para mejorar los ítems que se pueden craftear pero sé que sí se pueden utilizar habríamos que realmente leer un poco más esto tiene protección cero esto tiene también protección cero pero son objetos modificados o sea eso quiere decir de que probablemente sea o sea van a ser mucho mejores que los ítems normales yo sinceramente lo vi como un mod súper bueno o sea me pareció un mod intenso interesante de ver la verdad no lo que sí no sé es como aumentar o sea como aumentar el más a esa armadura o a ese o a ese item creado estos son los ítems que vienen con el mod ya es cosa que ustedes chequeen un poquito más pero me parece que realmente son o sea son ítems únicos de los cuales podríamos sacarle provecho la verdad yo he traído varios mods ya en el paso del tiempo con otras cosas también que pueden complementarse a este mod así que nada chicos eso más que todo se los vengo a dejar ya y mostrarles un poquito de cómo funciona no estoy diciendo no soy un experto en este mod la verdad pero sí me parece interesante se los quise traer así que nada chicos eso ya saben suscríbanse déjenme like y comenten bajo el vídeo y si realmente les gusta el canal expártanlo por ahí y comentenlo o presenten saludos a los amigos que tengan y eso ya los veo en un próximo episodio